muy agradables para que disfrute por supuesto al máximo su jueves para el noroeste del territorio mexicano continúa el termómetro marcando a partir de las 4 o 5 de la tarde así que bueno, tómenlo en cuenta en sus planes, la máxima llegará hasta reportar 27 grados con muy escasa nubosidad pero despejado no va a llover señor así que bueno, disfrútelo al máximo la temperatura llegará hasta reportar 27 grados, pero si tiene pensado hoy por la noche pero que nos espera para este fin de semana estaremos amaneciendo entre 12 y 14 grados para sábado, domingo, inclusive lunes inicio de semana, predomina un cielo despejado, soleado, excelentes condiciones sin embargo con un cielo soleado muy escasa nubosidad pero la probabilidad de lluvia hay que tomar presente que es sobre la tarde noche esta probabilidad de lluvia para viernes, sábado y domingo se va a extender la probabilidad de lluvia un fin de semana, temperatura, un refresco de temperaturas a partir de mañana hoy la máxima llegará a 27 grados mucha nubosidad máxima de 27 grados y a partir de mañana como el día de mañana así que por favor tome sus precauciones porque continúa el pronóstico de precipitaciones mañana jueves esperamos por la tarde que nos espera para estos próximos días esperamos para mañana martes máxima de 25 miércoles 28 y el jueves llegando la máxima hasta reportar 29 llegue hasta reportar 25 grados con un cielo despejado con un cielo despejado muy escasa nubosidad que nos espera para estos próximos días estaremos amaneciendo entre 10 grados estas mismas condiciones predominan para el día de mañana viernes máxima de 26 grados a partir del día sábado de la semana sin embargo por la mañana nos espera un cielo despejado soleado excelentes condiciones pero si por la tarde se va a incrementar la nubosidad y ya no estará generando esta inestabilidad y probabilidad de lluvia para el día de hoy llegando a la máxima hasta reportar 26 grados así que a salir con el número 47 la temporada que ocasionará pues estas lluvias en la ciudad Monterrey continúa probabilidad de lluvia máxima de 24 grados Guadalajara despejado soleado excelentes condiciones así que bueno ya lo sabe porque mañana sábado y domingo se incrementa esta probabilidad de lluvia hasta de un 50 y 60% estas condiciones para sábado domingo y se van a extender para este lunes así que a disfrutar al máximo su puente con mucha lluvia por supuesto que esta probabilidad de lluvia se va a extender para toda la semana así que a salir con el paraguas y con el impermeable porque si efectivamente lo va a necesitar hoy a partir de las 3 que se extiende desde el norte hasta el centro del territorio mexicano aunado a la puerta de humedad proveniente de ambos litorales estará generando la probabilidad de lluvia para todo el fin de semana para la ciudad de México y también un canal de baja presión estará generando estas inestabilidades hoy Monterrey llega a la máxima a 33 grados Guadalajara con probabilidades que por supuesto nos esperan temporadas de lluvia y hay que prepararnos hoy la máxima llegará hasta reportar 28 grados con muy escasa nubosidad de excelentes condiciones solamente un 15% de probabilidad de lluvia para hoy aumenta la nubosidad probabilidad de lluvia de hasta un 80% así que tendremos un fin de semana muy lluvioso y se podría extender esta probabilidad de lluvia para el día lunes así que no olvide cargar con el paraguas o con el impermeable porque si efectivamente un 90% de probabilidad de lluvia y esperamos que esas mismas condiciones continúen para mañana martes máxima de 26 grados y esperamos que ya para miércoles y jueves nuestro cielo comienza a despejar en menos 25 estados del territorio mexicano así que bueno nos espera un fin de semana espectacular hoy termómetro llega hasta reportar 26 grados sin probabilidad de lluvia en nuestro fin de semana